Oración Espiritual Oh, grandioso Espíritu Santo, que irradias la Divina Luz del Creador para iluminar la conciencia y la fe de todas las personas, y que alejas con tu santo poder a las malas energías de nosotros. Concédenos, bendito Espíritu Santo, la gracia de contar con tu protección y asistencia, para detener a toda energía negativa antes de que llegue a nosotros y logre invadirlo. Crea, por favor, para nosotros un escudo invisible, que le impida el paso a la envidia, la ira, el rencor y la avaricia, para que los pensamientos y sentimientos negativos no se conviertan en malas acciones en nuestras vidas. Sé nuestra guía, y llena nuestro ser con tu fuerza, pues nos abandonamos a ti sin dudas ni reservas. Llena de paz los corazones de tus fieles, y brindanos a todos un poco de tu infinita sabiduría. Encienda en cada uno de nuestros hermanos el fuego de tu amor, y cúbrenos con tu energía renovadora, para que todo lo negativo se convierta en positivo, la venganza en perdón, el odio en comprensión, y la agresividad en ayuda al prójimo. Haznos libres de la influencia del maligno, oh Santísimo Espíritu Santo, socórrenos en nuestras sinceras plegarias, pues lo único que deseamos es liberar nuestra alma de lo malo y tosco, para lograr acercarnos más a ti, y a nuestro Padre, y así lograr ser dignos de entrar al paraíso al final de nuestro camino. Te lo pedimos por nuestra gran fe en ti, y en Dios nuestro Señor, confiados de que siempre recibiremos tu apoyo, y el favorable despacho a nuestras plegarias, pues nos brindas siempre tu infinita e incondicional bondad. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta.